Viene en el país una referencia y unas declaraciones de Alfonso Guerra que compara a Podemos con UCD y dice que, voy a leer textualmente, Podemos no tiene futuro a largo plazo al carecer de argamasa interna. Alfonso Guerra comparó el nuevo partido con UCD que en su opinión no tenía estructura partidaria con ideología y con historia. Voy a comenzar por esa declaración que han leído de Alfonso Guerra porque siempre pensé que el más inteligente de todos los nombres conocidos del PSOE era Alfonso Guerra y que tuvo mala suerte con su hermano porque era una cosa muy pequeña. Yo recuerdo, escribí entonces, creo que en El Mundo es donde escribía, un artículo donde dije que sí, que estaba justificado que dimitiera, pero que no era por los cafelitos de su hermano, que eso me parecía ridículo. Era una corrupción de pueblo, era una corrupción menor, sino porque había mentido en el Parlamento. Y ya entonces, como era al principio un nuevo partido, pues ya yo le pedí responsabilidad de que en un Parlamento no se puede mentir en ningún lado, pero que las mentiras están en la política perdonadas. No es ahora, desde Platón, la mentira no está moralmente condenada en la política por unanimidad. Pero en cambio sí que la mentira ante el Parlamento, considerado como órgano de la soberanía nacional, sí ha sido siempre considerada como un delito político de carácter mayor y que se debe dimitir. Lo dije entonces, y ahora al leer Baldomero estas frases me recuerda que están bien pensadas, no lo de que carece de argamasa interna, porque entiendo que argamasa quiere decir, está hablando de ideas y de valores. Una argamasa no es la estructura de un partido, porque no se puede exigir a unos individuos que se lanzan a crear un partido, que tengan ya organización, eso es imposible, pero sí que tengan al menos algunos principios de pensamiento ideológico, puesto que el pensamiento ideológico que nace o que se deriva de las primeras declaraciones de Pablo Iglesias y de Podemos es un pensamiento de extrema izquierda radical y utópico. Y el pensamiento utópico está permitido en la política, así que la utopía no solo es que estén descartadas en la política, sino que hay dos líneas de pensamiento desde la Grecia antigua, que se llaman líneas de pensamiento realistas, el ejemplo de Aristóteles, continúa luego con Maquiavelo, continúa con Rousseau, continúa con Locke y continúa con el pensamiento del federalismo americano. No es en línea de pensamiento realista. Hay otra línea de filosofía política utópica, que está representada por Platón, y después de Platón está ya el Tomás Moro, Campanella, por Francis Bacon, Harrington, el pensamiento utópico es muy rico, y el último, Harrington, es el fundamento más inmediato y más fuerte, junto con Locke de la Constitución de Estados Unidos. Así que yo no desprecio el pensamiento utópico, porque el pensamiento utópico tiene dos tipos de valores. Por un lugar tiene el tipo de valor literario, que es el que tiene el nombre de utopía, que es el que da el nombre a la obra de Tomás Moro, y sobre todo Jonathan Swift, porque en los viajes de Guggeberg, ahí está la literatura al servicio de la crítica política. Y no hay mejor crítica política que aquella que deriva de un pensamiento utópico, que fue la intención de Tomás Moro y la de Guggeberg. Los viajes de Guggeberg es una continua crítica al sistema político vigente en Inglaterra, poniéndolo en ridículo comparado con lo que sucede en el país de Lilliput o de los gigantes. Bien, así que lejos muy de mi pensamiento, la crítica al pensamiento utópico, solo que yo jamás he seguido el pensamiento utópico. No eres utópico. Porque no soy filósofo político puro, sino de acción. Pero yo no he condenado jamás el pensamiento utópico porque es una fuente permanente de inspiración y un conocimiento perfecto a través del pensamiento utópico, de la crítica realista a lo existente. Por esa razón, valoro que en las palabras que me acaban de leer de Alfonso Guerra, veo que yo no me equivocaba, que tiene una inteligencia mayor que todos sus compañeros. Porque al decir que le recuerda, más que porque no tiene algamasa el nuevo partido de Podemos, que es natural que no la tenga. Luego hablaré del tema. Lo que a mí me ha impresionado de Guerra no es lo de la algamasa, sino que lo compare con UCD, con una diferencia. Evidentemente. UCD carece de pensamiento. No, no, no. Claro que no tiene pensamiento. Como que el único que tiene es el franquista. Pero se parece bastante. Porque UCD descansa en un solo hombre, Suárez. El poder se lo entrega Juan Carlos. Y con el poder en la mano, empieza a construir un partido. ¿Qué hace? Como no tiene idea de nada, es un ignorante, un hombre malísimo abogado, ni siquiera ejerce la carrera. Ha tenido que aprobar la carrera tan fácil como es en España y le cuesta trabajo. Un hombre adulador de carrero. No tiene mérito ninguno. Más que aduló a Carrero y aduló a Juan Carlos y lo nombra. Siendo ministro de la falange. Es normal entonces que no tenga algamasa. En eso coincido con Alfonso Guerra. Pero es que a él empieza. La ideología no la tiene tampoco. Empieza a organizar un partido de poder. Para conservar el poder. Nada más que concebido para el poder. ¿Qué está diciendo Santiago Garrillo? Que vamos a por todas. Que nosotros queremos el poder. Que vamos a la Moncloa. Santiago Garrillo, no Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias lo he asociado a Santiago Garrillo. Sí, sí. Porque es lo mismo. Es decir, figurado. Suárez. Poder, poder, poder y poder. Nada más. Y organiza para conservar el poder. Y como tiene que saber que algo tiene que dar para conservar el poder. ¿Qué es lo que hace Suárez? Pues repartir poder. ¿Cuál es el principal instrumento de repartir poder? Las autonomías. Porque ahí da un poder que antes no tenía nadie ahí. Y crea puestos de poder. Que son puestos de trabajo. Pero puestos de corrupción. ¿Qué? Cuando un poder se crea de nuevo en sitios que no lo necesitan, que es arbitrario, la corrupción es inevitable. Si tú das un poder a un puesto inventado, el que recibe el poder tiene que inventarse cosas para justificar su cargo. Y entre las cosas que se inventa es el gasto público innecesario. Imitar al poder central, donde no había poder. Entonces, salas de audiencia, conciertos, viajes al extranjero, secretarios. Y una persona que empieza a tener que autorizar gastos innecesarios, es imposible que lo primero que haga, y yo también, que robe. Ese es el sistema de la autonomía. Un sistema ideado para crear poder. Donde no hay tradición de poder ni cultura del poder, está abocado a la corrupción absoluta con permiso de Suárez, del Estado. El Estado ha creado autonomía como medio de repartir poder. Y como es en sitios que no hay tradición de poder, la corrupción es inevitable. Por eso me encanta la frase que he oído de Alfonso Guerra. Demuestra que tiene intuiciones, que es más inteligente, es más listo que los demás. Que sea más listo no quiere decir que sea más bueno, creo. No, 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 yo estoy hablando de listezas. Yo quiero, en fin, aportar una pequeña idea. Y es que yo, en el fondo, el movimiento de Podemos lo veo con una cierta simpatía. Creo que tú también. Yo no, yo lo que le tengo es mejor que la simpatía. Quiero que gane, teniéndole antipatía. Teniéndole antipatía. Porque veo que son unos granujas intelectuales. No son honestos. Bien, pero ahí precisamente quería yo incidir. Es cierto que es posible que Podemos no tenga programa, es seguro que Podemos no tiene pensamiento ideológico y puede que no tenga tampoco la estructura de poder que está construyendo poco a poco. Pero sí tiene una conciencia social y sí tiene una crítica furibunda al sistema. Con estos dos elementos están consiguiendo que la sociedad los tenga muy en consideración con unas expectativas de éxito importantes. Y eso es realmente, esto último, lo que al Partido Socialista y a Alfonso Guerra le da miedo, sino pánico. Ah, no, es verdad. Felicito a Alfonso Guerra, porque decir lo que ha dicho, compararlo con Suárez, fantástico.